XL 105.9 de Radio Hola, gracias por escucharme, estoy todas las mañanas aquí en Mar del Plata en tu radio XL 105.9 Mar del Plata, todo el país con la cadena Radiolagos y para todo el mundo por internet todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 menos cuarto a 10 en XL 105.9